Bueno, y quedamos protagonistas de la pelea y las pruebas finales seguramente. Vamos a seguir metidos en esta prueba final de la tarde, que en este momento está en el lugar de la diferencia. Vemos una de las situaciones más atractivas, pero ya ofrecido esta decisión, en la primera, no es la fecha de la, y en la partida, en fin, la ha visado desde el momento, en el sentido de que en el futuro, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Y el golpe del cólico a Martín Fontana es el último de la penalización por el cólico. Es la gente corriendo en el rato cuando hablaba de Iván Cicaledi, y el que se piste, y el ambiente que está en el ritmo romano, es imposible, y hasta el ritmo romano. Casi diez días tenés, máximo. Hoy a la noche tenés diez días. Diez días cumplí. A la noche. Máximo, abrí el ojo. A ver, abrí. Abrí el ojo, Máximo. Hola, Máximo. Mariano, Máximo, Valentino. Abre el ojo. Abre el ojo. Abre. Abre el ojo. Abre el ojo. Abre el ojo. 軋baine en los 20 primeros lugares en esta final de cárcel bueno, hablemos con José Luis Cuernas una serie que fue a esperar